Música Viaje a la memoria, un día como hoy. 20 de mayo, 1498 en la costa de Malabar, el explorador portugués Vasco de Gama, se convierte en el primer europeo en alcanzar la India por mar en busca de especies. Con este viaje inaugura la vía marítimo comercial de la Ruta de las Especies y convierte a Portugal en potencia naval y comercial del siglo XVI. 1588, desde el puerto de Lisboa, zarpa la invencible Armada Española, con 65 navíos de guerra y otra cantidad similar de buques auxiliares. Más 19.000 soldados y 11.000 marinos y remeros. Su objetivo, atacar a Inglaterra y derrocar a su enemiga, la reina Isabel I. Dos meses después, se verá sorprendida por terribles tormentas que diezmarán la flota. 1902, en La Habana, Tomás Estrada se convierte en el primer presidente de la República de Cuba. Desde Estados Unidos, que dominaba la isla, se dio la orden de convocar elecciones. El candidato elegido por el gobierno norteamericano fue Estrada, heredero del partido revolucionario de Martí, pero también, claro, adepto de la subordinación de Cuba a Estados Unidos. 1990. En el espacio exterior, el telescopio espacial Hubble toma su primera imagen. Una fotografía del grupo de estrella Zeta Carina, situada a 1260 años luz de la Tierra. El telescopio tomó dos imágenes y fueron necesarias dos horas para transmitirlas a la Tierra. Los técnicos eligieron una de ellas y en una hora transformaron los datos electrónicos en una imagen visible. 2010, en Estados Unidos, la revista Science publica que el equipo dirigido por el científico y empresario Craig Venter ha logrado la creación de la primera célula sintética. Este logro puede tener resultados en la investigación de las bacterias relacionadas con los combustibles limpios, la absorción del dióxido de carbono de la atmósfera o la fabricación de vacunas. Viaje a la memoria, un día como hoy.